Buenas presidentas, buenas ministras, buenas señorías. Bueno, voy a aprovechar estos pocos minutos para hacer una intervención en clave propositiva, que yo creo que es lo que toca, ¿no? Para sacarle los colores al gobierno tenemos multitud de datos, tenemos cuatro millones de personas en paro y seis millones que no llegan ni a cobrar el salario mínimo, o sea que no hace falta que ellos me detengan eso. Es verdad, tienen razón cuando dicen que en el periodo 2011-2017 el desempleo, el paro ha bajado un 5,4%. Lo que ya no dicen tanto es que la cuantía que han invertido sus gobiernos en políticas activas y pasivas de empleo ha disminuido un terrorífico 35,8%. Este sádico recorte, podríamos decir, se ha cebado evidentemente, como siempre, con la parte más vulnerable de la población y nosotros traemos un paquete de enmiendas para intentar evitar el sufrimiento de millones de nuestras vecinas y de nuestros vecinos. Nada más. El grueso económico de nuestras enmiendas iría tanto en la parte de la renta activa de inserción, la RAI, uno de los famosos 426 euros, que como usted bien sabe ha descendido un 24% en estos presupuestos, ha tenido un recorte del 24%. Las otras serían algo que ya debatimos hace dos semanas aquí, en el programa de activación para el empleo, que nosotros ya dijimos en su momento que no compartíamos la filosofía del por qué se hace este programa, pero sí su necesidad y votamos a favor de la tramitación, porque además veíamos cómo se ampliaban, se permitían mucho más requisitos, tanto requisitos como plazos, para que la gente pudiera ceder. Entonces, nos sorprende enormemente, esto nos alegraba, pero nos sorprende enormemente cómo esta cuantía ha bajado un 20% en estos presupuestos generales. Ha pasado de 350 millones en 2016, que por cierto no se ejecutaron todos, a 250 en 2017. Después también, por supuesto, algo que consideramos muy importante es establecer un plan de apoyo a los inmigrantes españoles en el extranjero. Esta dotación para españoles en necesidad en el extranjero se ha reducido un 57% desde 2009. En el mismo periodo, el número de españoles residentes en el extranjero se ha incrementado un 56%, la partida bajó un 57% y el número de españoles ha subido un 56,6%, habiendo superado el censo de 2.300.000 inscritos. Las razones de este exilio y de esta inmigración no vamos a ponerlas aquí sobre la mesa. Todos sabemos que tienen dos nombres y son paro y precariedad. Nosotros creemos que es fundamental fortalecer ese vínculo con los jóvenes y no tan jóvenes que se han tenido que ir de nuestro país para garantizar su futuro y el futuro del país. Y proponemos una dotación presupuestaria específica para financiar un plan de acogida y de asesoramiento cuando llegan y muchas veces no saben bien cómo manejarse en los países de llegada. También, por otro lado, y consideramos fundamental, y se ha hablado muy poco aquí, las personas refugiadas. En nuestras enmiendas metimos una partida extraordinaria para financiar el sistema de acogida e integración de solicitantes de protección internacional en el marco, como ya bien usted sabe, en el marco de la Agenda Europea de Migraciones. España se comprometió a reubicar en un plazo de dos años, que acaba en septiembre de este año, a 15.700 personas desde Grecia e Italia. Y de momento no llegan a las 900, o sea, que van a tener que apretar para cumplirlo. Como ya ha reconocido su propio Gobierno, desde finales del mes de octubre de 2014, el sistema de acogida e integración se encuentra en una situación crítica por déficit de plazas, que no permite cubrir esta demanda. Es necesario, por tanto, incrementar el importe para cumplir con los compromisos internacionales y con la Convención de Ginebra. También, bueno, esto sí que se explica por sí solo, planes especiales de empleo, ya no solo para Canarias, en el que creemos que es fundamental aumentar la cuantía, sino para Andalucía y Extremadura. Y la explicación es simple y sencilla. Abril de 2007, Andalucía, tasa de paro, 26,9%. Extremadura, tasa de paro, 29,2%. Canarias, tasa de paro, 25,7%. También tenemos aumentos en los presupuestos en las partidas para permisos iguales y transferibles por nacimiento de hijos o por adopción, que sean transferibles entre mujer y hombre y que sean pagadas al 100%. Esto lo consideramos clave si queremos tener un mercado laboral del siglo XXI del que no se expulse a las mujeres. También, por supuesto, un incremento significativo hace falta mucho más del que nos permite el juego de cifras en esta sección de las pensiones no contributivas, que por desgracia aún la siguen cobrando mucha gente en nuestro país. Y, por supuesto, la dotación del Sistema Nacional de Atención a la Dependencia. Ojalá no hicieran falta las míseras ayudas de los 426 euros, el Plan de Activación para el Empleo, la RAI. Ojalá no hicieran falta las ayudas a los refugiados. Ojalá no hicieran falta las ayudas a los españoles en el extranjero ni las medidas para igualar a hombres y mujeres. Ojalá no hicieran falta subir las pensiones no contributivas porque nadie las cobraba en nuestro país. Pero la realidad es que gracias a las políticas que han venido desarrollando ustedes son más que necesarias. Y si hacemos ese pequeño esfuerzo económico le ahorraremos sufrimiento a muchos millones de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Muchas gracias.